Y en la vía telefónica está el candidato del Partido de Acción Nacional del Senado de la República, Diódoro Carrasco Altamirano, que este fin de semana tuvo un lamentable incidente en el helicóptero que utilizaba para sus actividades proselitistas allá en Oaxaca. Candidato, les saludo con gusto, nos congratulamos que esté bien. ¿Qué fue lo que sucedió? Buena tarde. No es el discurso de buenas tardes. Pues estamos en la recta final de las campañas de Carlos y Oaxaca, que es un estado muy complejo, muy extenso, que a veces cuando se tienen compromisos de viajar entre los distritos, como esta vez ocurrió de la Cuenca y de la Costa y del Istmo, en esta ocasión utilizamos un servicio aéreo, tratamos un taxi aéreo, un helicóptero, y tuvo una falla mecánica llegando a Juquila, donde teníamos un mitin ayer a las 11 de la mañana. Afortunadamente no hay nada que lamentar, no hubo consecuencias, salvo las materiales del equipo correspondiente, pero todos muy bien, y yo particularmente muy bien, pudimos haber hecho nuestro mitin, se lo da nuestro encuentro y nuestras audiencias con los habitantes de Juquil y de la zona chatina, ya no pudimos controlar la gira, porque el siguiente evento era en el Istmo de Tehuantepec, y ya no nos daba tiempo llegar por tierra, pero afortunadamente todo bien, de buen ánimo, dándole gracias a la vida y trabajando en la campaña intensamente. ¿Lo va a pensar dos veces, candidato, antes de subirse otra vez a un helicóptero, o tiene que seguir adelante recorriendo esas grandes distancias oaxaqueñas? No, mira, son finalmente, ahora sí, gajes del oficio en las campañas, usaremos los medios que tengamos que usar, cuando se requiere en Oaxaca hay que viajar en distrito, en lancha, hay que caminar, y generalmente la mayor parte de la gira es por tierra, es por carretera, así que vamos a hacer lo que tengamos que hacer para acabar de concluir nuestros compromisos en esta intensa campaña política. Está bien, afortunadamente, candidato Diódoro Carrasco Altamirano, y es lo principal. Es lo más importante, que tenemos salud, y sobre todo mucho ánimo y mucha alegría para continuar en este proceso. Nos congratulamos otra vez de ello, gracias por tomar la llamada, que esté muy bien, candidato. Muchas gracias, un saludarte. Platicaremos más adelante, hasta la vista, buena tarde.